Hola Gamers, yo estamos de regreso en el canal, esta vez con un nuevo top Chicos, hoy les traigo geniales juegos para que se diviertan y lo gocen La verdad es que son muchos juegos y si les gusta esta nueva modalidad, háganmelo saber por favor Así que sin más que decir, pónganse cómodos, comencemos Comencemos con la sugerencia de la semana con un juego Battle Royale bastante sencillo Lo puedes jugar offline, hay muchas armas de varios colores como en el Fortnite Cada uno tiene sus niveles, así que está bastante divertido, descárgatelo Aquí tenemos un juego que estaba bastante esperado por muchos Es un juego de plataformas, está bastante genial con unos gráficos pixelados, muchos enemigos Muchas habilidades que puedes usar, diferentes armas y pues está bastante genial Creo que este juego ya estaba en PC, así que descárgatelo Aquí tenemos un juego bastante extraño, la verdad no sé si es un MOBA o un RPG O es un MOBA de batalla de equipos, la verdad está bastante confuso Tiene escenarios muy bonitos, te van a gustar bastante Puedes transformar a tus personajes, puedes capturar monstruos, zonas y pues pelear contra varios rivales Así que está bastante genial Y aquí tenemos un juego que llama la atención, gráficamente se ve bastante genial Los controles sí, no los puedes modificar a gusto, esto sí que está bastante incómodo Pero los gráficos la verdad están muy geniales El juego es bastante sencillo, no vayan a pesar la gran cosa, eso sí pesa bastante Y si te gustan los shooters así, pues descárgatelo Continuando con otro shooter, aquí tenemos un shooter de vista cenital, bastante genial Hay muchos personajes para que tú puedas elegir con diferentes habilidades Tienes que capturar zonas, hay batalla de equipos, hay muchas armas, explosiones La verdad bastante genial, juego en línea bastante recomendado Si te gustan los juegos de pelea, aquí tenemos un juego de la época medieval Donde te vas a enfrentar a tus rivales con espadas, escudos, tienes una barra de energía, una barra de vida Así que debes estar muy atento de no acabarte la energía porque no podrás hacer ataques consecutivos Bastante recomendado el juego la verdad y muy entretenido Seguimos con más juegos shooters, aquí tenemos un juego que está muy impresionante gráficamente Se ve bastante bien, tienes muchas armas, pues hay muchas modalidades de juego La verdad es que se ve muy bien, es muy futurista, tiene escenarios muy buenos Puedes configurar bastante lo que son gráficos y FPS Así que te lo recomiendo muchísimo, está muy divertido Si buscabas una buena copia del God of War, aquí tienes un juego que se parece bastante De hecho vas a encontrar enemigos que se parece mucho al protagonista de God of War Así que es un juego RPG bastante recomendado a gigantes y todo esto, muy muy recomendado Como no, a pesar de que tenemos Fortnite en móviles Pues siguen saliendo bastantes copias y aquí tenemos otra copia más Que la verdad no está mal, el mapa se parece bastante Y pues la jugabilidad eso sí, no tenemos la opción de construir Pero tenemos personajes con muchas habilidades y muchas armas Juego bastante recomendado Por supuesto no podían faltar los juegos de guerra de aviones Aquí tenemos un juego que gráficamente se ve espectacular Tenemos muchos escenarios, muchos entornos Si te gusta la batalla aérea y todo esto, te va a gustar muchísimo Gráficamente te lo digo, está muy muy genial Si te gustan los juegos de deportes, aquí tenemos uno de fútbol Que no está mal, gráficamente se ve bastante bien Al principio te dan un tutorial bastante extenso Pero la verdad es que vale la pena Porque contamos con muchos jugadores originales Y también muchas ligas y equipos nacionales Así que el juego está bastante genial chicos Otro shooter más en este top Tenemos a Critical Ops, una nueva versión por así decir Está todavía en desarrollo, no está disponible En todos los países el juego está bastante genial Como siempre batalla entre policías y ladrones Esto es de nunca acabar, muchas explosiones La verdad es que el juego está bastante bien Hay muchas armas y todo esto, te va a gustar bastante Así que descárgatelo Y para los que les gusta el off-road Aquí tenemos un juego que pues viene justamente de esta temática Puedes desbloquear varios coches No es un mundo abierto eso sí, pero los escenarios son lineales Hay mucha dificultad, está bastante complicado pasar por algunas zonas Es un buen juego para pasar un rato agradable Así que descárgate Ya para terminar tenemos un juego RPG bastante genial Con waifus, muchos poderes, muchos ataques Muchos enemigos que tienen muchas habilidades Y los escenarios están muy variados chicos Sobre todo te va a gustar muchísimo Que los gráficos sean estilo anime Así que descárgate Ya para terminar les traigo un juegazo que se acaba de estrenar Es un juego que se ve gráficamente impresionante Tiene unos gráficos, unos efectos Se nota que fue creado con el motor gráfico Unreal Engine 4 Y es lo más cercano que vamos a tener a un Monster Hunter chicos Se ve impresionante Ya sé que hace un par de días salió para iOS un Monster Hunter Que la verdad está bastante genial Pero este pues vendría a ser nuestra versión de Monster Hunter para Android Así que descarguenselo Muy recomendable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gamers esto fue todo Espero que les haya gustado el top No olviden dejar sus comentarios y sus likes Ya saben que eso siempre ayuda Y los links de los juegos como siempre Estarán en la descripción de este video Y como ya vieron Este top no fue comentado Y precisamente gracias a eso Pude atraer muchos juegos Bueno como siempre Se despide su amigo Ultra Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!